¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy CharlyPlay98 y esta vez les traemos un gameplay de God of War. Vamos acá. ¿Esta? A la puerta, a la puerta más de hecho. Vamos a buscar. Ya, lo encontramos. Ahora si nos dirigimos hacia allá. Ya entramos. Sé que no me estabas hablando a mí. ¿Hay algo que quiera sacarte del pecho, hermano? Te aseguro que nadie guarda un secreto mejor que tú. Bien, sabes dónde encontrarme. Y para que conste, ya había adivinado que eras griego. Atención, eso te delató. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Continuamos. A recto todavía. No hemos llegado al otro lado de la puerta, supongo. Que vamos a llegar. ¿Qué? No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. de mi abuela que son esas? ya vio las espadas no que paso no la culpa es mía y es mi responsabilidad de repararlo todos debemos ser responsables alguna vez como puedo ayudarlo yo se hacer cosas puedo ir contigo no tu trabajo aquí terminó está bien y a dónde vas con tanta prisa al reino de los muertos a Helheim? esto es muy serio te voy a estar vigilando en realidad Atreus está luchando contra ahora su otro interior contra su naturaleza está luchando Atreus ahora que Freya te dio la runa de viaje a Helheim debería estar desbloqueada en la mesa a ver a ver a ver ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué ha hecho? No estamos haciendo las cosas. ...es la misma que Kratos, supongo. Entonces, contra eso, más que todo lucha Atreus. Por este momento, lo que dijo la bruja. Quío, por lo que dijo la bruja. O la diosa Freya, bueno. Espera a que me deje pasar. Bueno, ya estamos. Primer gameplay de God of War, sin Atreus. Porque en aquel gameplay, al final... Al final fue que... ...quedamos sin Atreus. ¡Hellheim! ¿Es este el puente del que habló Freya? No. Vamos a mantenerlos... ...alejados. Bien. No, a eso no le podemos hacer nada. ¡Qué carajos! ¡Deje de ir la furia, men! Ahí hay que usarla, aquí. La batalla se complica más. ¡Bien! ¡Está muerto! ¡Usa el fuego de tus espadas para quemar el arbusto de Hel que bloquea el camino! ¡Quiero vida! Bueno, estamos llenos. ¡Vamos! 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 Y... Es una de las muchas razones por las que regresamos por las espadas. Están muertos esos. Uh, que se vienen más. Ah, a matar al otro. Mata al otro. Bien. Un cofre por acá. Hay que continuar. Vámonos. Pelea nuevo. Muérete, muérete. Hay que hacer el combo. Hay el combo. Uy, ¿eso que son? ¿Almas? Sin las Valkirias para dividirlos y seleccionarlos, Hel está sobrepasado. No hacen nada esto. Bueno, continuemos recto. Cerrado. ¿Ahora qué? Bueno, hay que buscar otra forma. O acá. Tal vez quemamos acá. Bueno, voy a buscar. Hay que quemar aquí. Bien. Continuamos. Sube, sube. Bien. Uh, men. ¿Quién está allí? Son los mismos enemigos. Hay que pelear. Uh, esos tienen escudo. Aquí estamos contra esto. Lo que pasa es que no hay como matarlos. No sé cómo matarlos. No sé cómo matarlos, la verdad. No sé cómo matarlos, la verdad. Estos tienen escudo. No sé cómo matarlos. No sé cómo matarlos, la verdad. No sé cómo matarlos. Tienen escudo. No sé cómo matarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Así no lo voy a lograr! Se mira fácil pelear contra estos, pero ese escudo... ¡Qué carajos! ¡No! ¡No le hago nada! ¡A ver qué hace! ¡Qué hace! ¡Vente! ¡No! ¡Hay que moverse! ¡Lo voy a esperar acá! ¡No! ¡No! ¡Vamos a sacar las otras espadas! ¡No le hago nada! ¡Por más que lo rodeo! ¡Ninguno me ataca! ¡No! 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 ¡No me ataca mucho el golpe! ¡Lo voy a rodear! Valu... ¡No! ¡No tenemos que rodearlo! ¡Bien! 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 ¡Nos están cubriendo! ¡Lo vamos a matar! ¡muertos ya! ¡Bien! Teníamos que... Falta este Ahí está otro ataque Ahí el mismo, el mismo es Hay que rodearlo, ya sé Así que hay que rodearlo Bien Si lo rodeamos no se cubren Así tenemos que hacerlo Y lo logramos, al fin y avanzamos Había que darle Correr en círculos ¿Cómo van los consegadores cerca de mi hogar? Vinieron aquí ¿Cómo regresaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual entre todos los reinos En especial cuando el mundo espiritual está involucrado Como la luz de Alfheim De hecho es lo opuesto En el lago de las almas el tiempo se siente mucho más rápido que en Alfheim Pero en Hell es mucho más lento que en Midgard Lo siento, seguro resulta confuso Si regresamos antes con mi hijo Mucho mejor ¿Qué estoy haciendo? Carajos Salta Creo que aquí vamos a bajar ya Vamos Oh cofre Bájate rápido Mantén L2 para apuntar Y luego presiona R1 Para quemar objetos Estamos abajo Oh man Bien, mátalo, mátalo, mátalo Vamos a por este Está tirando Estoy bien ¿Qué se me está tirando? No, ese no es nadie ¿Qué haces? ¿Qué pidej hice? Espero que ya usan todo Bien, hay vida Continuemos Furia Bueno Hay que entender esta parte ¿Qué me quiero decir? Udir ¿Qué pasó acá? Inmediatamente Ahí cae Ahí viene Este Está tirando Todo el gameplay Mátalo rápido Así que No No le bajamos mucho Ahí Encárgate Está muerto Bien Muévete Muévete Me dejó ir a eso ¿Qué te pasa? Piensa que puedes conmigo Bueno, si puede Pero Está muerto Coge la vida Coge la vida Y estos hay que matarlos No tengo que morir Este Valhalla Está muerto ¿Es todo o falta? No, no, no No, no Valhalla es parte de Asgard Solo los dignos entran en él Los guerreros que murieron en combate glorioso Hel es para aquellos que murieron en deshonor Los matamos Sí Y los que murieron por enfermedad Lo que hice fue que elimine al más fuerte Es deshonroso envejecer Porque eso me complicaba mucho Cuando tenía a sus aliados Me terminaron de hablar Hay que subir por acá O por allá Pero eso lo vamos a ver En el siguiente video Y bueno amigos Hemos llegado al final del video Espero que les haya gustado Suscríbanse Si no están suscritos Denle like Y Hasta luego Adiós